El Consejo de Alcaldes de la Zona Oriental Cazo es un gremio que inició en septiembre del 2019, cuyo fin es gestionar proyectos en representación de todas las municipalidades. Nace en mi persona esta iniciativa para poder empujar y crear un gremio que pueda trabajar engranadamente con todos los alcaldes, los 87 alcaldes de la Zona Oriental en los cuatro departamentos. Se convoca a los presidentes y vicepresidentes de la Zona Oriental para crear esta iniciativa, donde prácticamente los planes que tenemos es ampliar y conectar las municipalidades. Representar toda la zona oriental de nuestro país, ya que a veces los alcaldes solicitamos, mandamos notas a ONGs, a otros gobiernos, a embajadas, incluso al gobierno de nuestro país, pero cuando vamos solo como Morazán o solo como San Miguel no tenemos mucha fuerza ni mucho peso. Entonces hemos formado lo que es esta gremial para representar a todos los alcaldes de todo el oriente del país, desde el río Lempa para acá, donde van incluidos todos los cuatro departamentos. Hay una junta directiva y de esa junta directiva somos los que representamos a todos los alcaldes de los cuatro departamentos del oriente. Este día los representantes de este gremio se reunieron para abordar diferentes temas de interés. Ahora nos correspondía a Morazán, entonces es por eso que estamos aquí viendo diferentes temas, entre ellos esta nueva gremial que hemos formado como alcaldes y otros temas más, como lo son temas de lo que es la pandemia, el trabajo municipal que cada alcaldía está haciendo, problemas que tenemos en la zona oriental, cuestiones de problemas del FODES que no lo hemos recibido las alcaldías, tema de lo que son el dinero que nos ha llegado a las municipalidades, las formas como se van a trabajar e invertir y un montón de temas más que son de interés municipal para lo que es la zona oriental de nuestro país. Para Morazán se gestiona como consejo el proyecto de mejoramiento de la carretera Ruta de Paz, que comprende del kilómetro 18 de El Divisadero a la zona norte. Por departamento Morazán el que teníamos y que estamos en Incapié, que es la carretera desde el 18 hasta Torola y otros temas más que tenía la unión y Usulután, pero por motivos de la pandemia no pudimos ir a dejar lo que fueron las solicitudes a donde correspondían las instituciones de gobierno, pero ahorita estamos en eso, retomando nuevamente el trabajo porque no lo habíamos hecho para no reunirnos, no aglomerar. Con este consejo se esperan tener resultados que beneficien a las municipalidades del oriente del país. Yo pienso que en un par de años, si esto se le da continuidad, va a ser muy valioso para todos los municipios de El Salvador, porque ya va a haber conexión con cada alcalde, no importa si él es de mi partido o no es de mi partido. Muchas veces siendo del mismo partido no logran conectar las calles porque no hay voluntad, pero ahora con esta iniciativa pienso que vamos a salir adelante con esto. Camarógrafo Johnny García, Edición Dorear Gueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás. Gracias por ver el video.